Cansadas de la situación por la que están atravesando, las hermanas de la Iglesia San Antonio decidieron denunciar que están siendo víctimas de hurto por parte de los bandidos quienes han ingresado a las instalaciones del convento por su tejado y paredes, evadiendo los elementos de seguridad. Las monjas aseguran que lo más peligroso no son los hurtos de hierro, campanas y todo lo que encuentran a su paso, sino que atenten contra ellas. Lo que nosotros sí nos preocupa es que como ya se entraron a la segunda parte de la casa pues ya sigue lo que es la parte de las habitaciones de nosotras. Eso sí nos está preocupando mucho. Frente a esta situación, los habitantes del sector han puesto en duda la eficacia de las autoridades ya que aproximadamente a 15 metros de distancia se encuentra el CAI de la Policía Metropolitana de Cali. El inconveniente pues ahora es que se nos están entrando los ladrones y se nos han llevado lo que es el hierro, prácticamente algo que no vale como nada. Las autoridades resaltaron que estarán más pendientes de esta situación y aseguraron que en este sector, ante las constantes denuncias de hechos selectivos, se han incrementado las medidas de seguridad. Son cerca de 40 no informados entre carabineros y patrulleros. que en este momento hacen presencia en la zona.